Tiene fe, pero no me extraña, porque tú no tienes fe Nunca mueves las montañas, entonces tu vida es como una estrella Si no sumas una montaña, Mahoma va a ella No vas a ella y no eres completo, no puedes ir a una montaña sin antes descubrir tus secretos Hay que dar cuenta que tampoco es sincero, no me hagas los objetos de la montaña al mostacero La montaña al mostacero, mano, pero igual te entierro Tú no puedes ser grande, loco, tú pareces perro, porque al final de cuentas vale el dedo Tú mueves la montaña con la fe y yo la muevo con un dedo Yo no retrocedo, mano, cuando tú me ves se ve, le pones pero Yo soy más grande que una montaña que se expande, porque yo soy del Perú, papi, yo muevo los Andes Tú mueves Andes, una razón, corazón con temas, yo muevo el cerro, chacalón Entonces, si no te confío, se trata de la montaña, no nos cuentes lo que haces con tu tío Lo que haces con tu tío, lo que haces con tu tío, seguí diciendo por dentro, si los temas no son míos No contigo tampoco, que es un desafío, no te veo como reta, problema, ya no es el tío No es el crío, mano, pero el ritmo no es completa, por la jura no haga que te botee la fiesta El embri malo reinterpreta que te toca con tu tío, que tipo de Black Poder versión beta ¿Qué no es otra cosa? ¿Acaso no tienes ideas o es que no te salen las prosas? Mano, siempre lo jodan con Black Poder, pero lo tienes enfrente y empiezan los temores No importa, ¿sabes? De los críos me habla esta crínea Recuerda que las rimas que hago son mías, porque yo no reciclo y son real Los críos cuando crecen tienen la mesa llena y la silla batía No lo tienen así, como tú no tienes talento, y te haces así, asustando siempre el pavimento Ya ves que eres compión, hasta lo eres con los gestos, rapeas con actitud, yo rapeo con sentimiento Rapea con sentimiento, loco, pero no hace riña, porque acá por la hueva ha venido toda esta niña Él golpea el piso, esta niña, obvio que golpea el piso, porque te reniega con su rima ¡Tiempo! A la apuesta de 3, 2, 1... ¡Pasa J.D.! ¡Pasa J.D.! ¡Pasa J.D.! ¡Pasa J.D.! ¡Pasa J.D.! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos para Cris y Marta! ¡No se pega!